La Universidad Central inició la ejecución del proyecto Campus, un ambicioso plan de renovación arquitectónica que comprende la intervención de Tres Manzanas y que no solo impactará positivamente a la comunidad educativa, sino también al centro de Bogotá. Con el propósito, más allá de mejorar las condiciones y la calidad de los sitios de formación, mejorar considerablemente la cara que tiene el centro de Bogotá, que yo les aseguro que en cinco años el centro ampliado de la ciudad va a ser radicalmente distinto a lo que es hoy. Serán 26 mil metros cuadrados que se convertirán en un campus vertical, con más de 70 aulas, dos auditorios, un anfiteatro e incluso seis locales comerciales. Tenemos 12 mil estudiantes aproximadamente y el crecimiento con esto podría albergar 4 mil estudiantes más, es decir, podríamos crecer sustancialmente. La obra requiere una inversión total de 69 mil millones de pesos, de los cuales FINDETER financia 39 mil millones de pesos. Yo creo que el que FINDETER esté apoyando proyectos en infraestructura de educación y en otros frentes es la mejor noticia que ha tenido el sector educativo en este país en los últimos cinco años. El diseño de la obra refleja el vínculo que la universidad tiene con el centro de Bogotá y su compromiso con la conservación del entorno.